En las horas de esta mañana se realizó la firma de un convenio entre el Servicio Departamental de Deportes y la Escuela de Fútbol Pelota y Trapo, puesto que mañana estará llegando a la capital pandina entrenadores del Club Bolívar en busca de nuevos talentos en Pando. El Servicio Departamental de Deportes no puede quedar mal, no puede quedar indiferente en coagriuar en esta labor que vienen desarrollando. La gestión de la doctora Paola Terraza, como directora del Departamento Pando, está enfocada en atender a todas las actividades deportivas que tengamos con el Servicio Departamental de Deportes. Nosotros le vamos a crear las condiciones para que ellos puedan mostrar su fútbol en los principales escenarios deportivos. de manera que ellos puedan también tener el espacio y el tiempo para que puedan entrar a una cancha de fútbol. Yo les voy a decir algo de manera muy verdadera. Soy un hombre de vida, soy cristiano y me manejo con esos principios. Para mí es triste verlos de repente que ellos trabajan en posiciones precarias. Comenzaremos a verlos con el apoyo de ustedes, nuevas infraestructuras que podamos hacer para que ellos puedan tener un espacio para practicar el deporte, el fútbol. El día de mañana están llegando los cuerpos técnicos de las ediciones menores del Club Bolívar. Creo que son las oportunidades que los chicos nos necesitan, ¿no? Nosotros, tanto mi persona como Jorge, contentos porque nos designaron esta labor al servicio de más que todo de los jóvenes, ¿no? Hemos coordinado con los formadores de las otras escuelas que nos manden su mejor talento que ellos tienen. Ya se trata de eso. Y bueno, como te decía, el beneficio va a ser de los niños. Solamente nosotros lo que nos vamos a llevar es una satisfacción de ver el día de mañana a los niños en un club tan grande como es el Club Bolívar. Y ojalá yo quiera que no solo vayan a Bolívar, sino a muchos otros clubes, ¿no? Y esto es solamente con trabajo, con el apoyo de las autoridades, como lo está haciendo aquí el señor director. Y no dudar de darnos las condiciones porque cuando vos tenés buena cancha, podés hacer buenos entrenamientos, ¿no? ¿Qué categorías fuentes y cuándo? Son tres categorías. Son tres categorías de 12 a 13 años, de 14 a 15 años y de 16 a 17 años.